¿Dónde estabas entonces? ¿Dónde estabas entonces? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió Para cerrar vencederos de amor Os enseñé mis trocitos perros Retales de mi vida, votos a rompernos Me siento hoy como un alcohol Venido por las flechas de la aleación Vuelvelo una y otra vez Me quiero defender La alma y el apentuar Pequeñas tretas Para continuar en la brecha Me siento hoy como un alcohol Venido por las vidas de su región ¡Suscríbete al canal!